¿Qué es el origen de las migraciones? ¿Qué es el origen de las migraciones? No olvidemos que al llegar a estos países, supuestamente los paraísos, se encuentran con que el sistema de explotación capitalista sigue siendo el mismo. No obstante, en algunos casos y a veces, sobre todo en épocas de opulencia, algunos consiguen mejorar sus niveles de vida. Y son recibidos los migrantes con los brazos abiertos, sobre todo por la necesidad capitalista de mano de obra, pero mano de obra barata, muy barata. Y para que los migrantes se encarguen de hacer los trabajos que los ciudadanos naturales o nativos no quieren hacerlo. Como son los servicios, la agricultura, la construcción, etc. Sucede lo contrario en épocas de crisis como las que vivimos ahora, en que son rechazados y vistos como una competencia para que les pretenden quitar el trabajo a los naturales. En estos momentos surgen y se agudizan los problemas del racismo y de la xenofobia. Pero no solamente son rechazados por la población nativa, la población autóctona, sino que sobre todo son rechazados por los gobiernos capitalistas que promulgan leyes que criminalizan y buscan la expulsión de los que anteriormente habían sido atraídos. Vemos de esta forma como el ser humano, los trabajadores, son convertidos en una simple mercancía y que están sujetos al mercado y a la oferta y la demanda. Cuando son necesarios se les quiere y cuando ya no nos hacen falta se les desecha, como en oportunidades algunas transnacionales de la leche han tirado, han echado la leche a los ríos, por ejemplo. Pero paradójicamente es entonces recién cuando los inmigrantes, sobre todo la gran mayoría, los de izquierda no, sobre todo la gran mayoría que ha permanecido pasivo ante los problemas sociales, ante las luchas de los trabajadores, es en estos momentos cuando toman conciencia de que tienen que desarrollar y participar en el movimiento social, en la lucha social, porque se ven afectados y tienen que trabajar al lado de los trabajadores, independientemente de los países donde se encuentren, porque como decía Flora Tristán, en el manifiesto comunista Proletarios del Mundo Unidos, bueno, fue tomado luego, perdón, Flora Tristán, de lo cual Marx tomó Proletarios del Mundo Unidos. Entonces, en esos momentos creemos que es necesario crear los instrumentos políticos o fortalecer los instrumentos políticos y sociales para hacer que el inmigrante tome conciencia de que únicamente participando en la lucha política va a poder solucionar mínimamente sus problemas, porque mientras exista el sistema capitalista, mientras estemos inmersos en el capitalismo, sus problemas no van a ser solucionados, ya que la explotación del trabajo y la apropiación ilícita del producto del mismo es innato al capitalismo y mientras no se dé cuenta que solamente cambiando el sistema va a poder solucionar esos problemas, pues los problemas subirán o bajarán, pero continuarán. Es necesario, creemos, que los inmigrantes participen y sean verdaderos actores sociales. Pero aquí hay una cosa muy curiosa. Los migrantes tienen que participar en la lucha social, la lucha económica también, que es natural y aceptable y se debe realizar, pero deben participar y apoyar a la clase trabajadora nativa, participando dentro de las organizaciones políticas, pero no de las organizaciones políticas cualquiera, sino dentro de las organizaciones políticas revolucionarias de izquierda y también participando en las organizaciones sindicales, pero también, no en cualquier organización sindical, sino en las organizaciones sindicales de clase. A lo mejor es difícil encontrarlas, pero bueno, eso es materia de otro debate. Entonces ya en eso, pues, podríamos tratarlo en alguna otra circunstancia. Bueno, aquí hay una cuestión, la manera de reflexión. Podemos ver nosotros y darnos cuenta que en los partidos de la derecha europea, y en este punto pongo el ejemplo de España, el Partido Popular, tiene entre sus cuadros de dirección y también entre sus cuadros parlamentarios, a dirigentes de entre los inmigrantes, otro partido, no menos de derecha, como el Partido Socialista Obrero Español, también, ahí vemos a Pedro Cerolo, venezolano, vemos a Mustafa, por ejemplo, de los que me acuerdo, marroquí, que son miembros de los partidos de derecha. Parece que la derecha se ha dado cuenta de que, lo que decía Jorge ayer, de que existe entre los inmigrantes una gran potencialidad que estamos desaprovechando. Y es por eso que creemos en esta reflexión, que se debe de considerar para que los partidos de izquierda tengan una línea migratoria concreta, clara, y que se desarrolle esa línea migratoria directamente y también con la participación de los mismos inmigrantes, puesto quién mejor que ellos, para plantear las soluciones a los problemas de los migrantes. En esto, por ejemplo, ayer Mauricio nos señalaba, ¿no?, de que es necesario abrir la representación parlamentaria para cerrar, por ejemplo, las IES en España. Claro, correcto. Y saludamos a Mauricio, porque Mauricio siempre ha estado apoyando a los inmigrantes cuando han tenido algún problema. Pero ¿no sería mejor también mejorar ese trabajo y que los propios migrantes participen en ello, en la representación parlamentaria? No estamos haciendo campaña ni nada por el estilo, pero haciendo esta reflexión creo que sería necesario. Otros aspectos. Ayer se señalaba que es necesario, hace falta construir la unidad entre la izquierda, sí o sí, porque de esa manera podremos entendernos y podremos trabajar mejor. Al respecto, ya no a título personal y como militante del Partido Comunista Peruano, yo quiero hacer alguna reflexión. Bueno, nosotros creemos que en el momento actual, pero teniendo en cuenta siempre nuestro objetivo socialista, el socialismo como nuestro objetivo estratégico, se impone una primera etapa de transición a la que según las características propias de cada país le podemos llamar de diferente forma. Por ejemplo, creo que nuestros compañeros portugueses del Partido Comunista Portugués le llaman democracia avanzada, podemos llamarla democracia desarrollada, o como antes le llamábamos revolución democrática burguesa, ¿no? Entonces, podemos llamarle de diferentes formas. Lo importante es que ese periodo nos sirva para dar los saltos transformadores en el que mediante la unión de los trabajadores y del pueblo organizado ampliamente y con fuerte base social construyamos una fuerza capaz de arrebatar a la burguesía el poder político e iniciar también de esa forma los cambios económicos, sociales y políticos que mejoren en una primera fase el nivel de vida de la clase trabajadora y del pueblo en su conjunto. Y de esa manera nos permita construir las bases para la revolución socialista, que es lo que al fin y al cabo planteamos. Creemos que a nivel internacional debemos plantearnos los partidos revolucionarios, los partidos de la izquierda, una estrategia integral y unitaria frente a la crisis. Esta estrategia debe articular la lucha de los partidos revolucionarios y del movimiento sindical mundial. Ello implica, lógicamente, fortalecer las relaciones interpartidarias y la unidad de acción del movimiento sindical mundial. Es necesario desarrollar, creemos también, una política de frente único a nivel mundial para que mediante el fortalecimiento de todos los partidos de la izquierda, progresistas y de todo el vasto espectro, repito, de la izquierda y los movimientos antiimperialistas, avancemos en la generación de unas condiciones favorables para avanzar en la perspectiva socialista. Casi ya para terminar, hay que señalar que esta crisis, que es utilizada como pretexto para recortar la mayor cantidad de los derechos fundamentales ganados, hasta con sangre, por los trabajadores, es a la vez una oportunidad para levantar las banderas del cambio y la transformación social. Hace unos meses o unos años, muy pocos atrás, estábamos casi seguros de que el capitalismo tenía muchas posibilidades de ser derrotado, incluso dentro de sus filas. Algunos decían, hay que repensar el capitalismo. Ahora ya no. Estamos desaprovechando, me parece, una gran oportunidad. Lo que decía Maite también el día de viernes en su intervención. Pues hay que luchar, hay que trabajar contra el capitalismo y aprovechar esta oportunidad para levantar las banderas del cambio y la transformación social. Pero es imprescindible, y mucho depende de ello, elevar la conciencia de las masas y profundizar nuestro trabajo para enrumbarnos en el camino de lo que quiere, de la revolución. Finalmente, creemos que, bueno, hemos desarrollado este trabajo, estas jornadas, como decía Maite, para nosotros, como por Sao Paulo, muy significativas, muy importantes, porque hay dirigentes políticos de diferentes partes de Europa que se van a llevar el mensaje que los inmigrantes hemos dado aquí. Y es importante que los compañeros del Partido de la Izquierda Europea, por ejemplo, me parece haber entendido así, se hayan comprometido en que estas jornadas deben continuar. Y así lo esperamos. Por tanto, nosotros, como Secretaría Europea del Foro de Sao Paulo, aprovecharemos lo mejor que todos nos han planteado aquí para poder desarrollarlo dentro de nuestro programa de trabajo también. Una cosa que falta y que ya se ha dicho es la participación femenina, es la participación de las compañeras que se han visto representadas mínimamente y ayer en los trabajos de grupos lo hemos podido notar. Hacemos un llamado a los compañeros de los diferentes partidos y organizaciones políticas que han venido aquí que traten de que en las próximas jornadas y en los próximos eventos participen las compañeras. Creo que es un punto muy importante que entre nuestros planes de trabajo desarrollemos el trabajo de género. Pero que no solamente quede una cuestión de idea, una cuestión de propuesta, una cuestión verbal, sino que lo asumamos con responsabilidad y desarrollemos realmente ese trabajo para que nuestras compañeras estén presentes aquí. Finalmente ya, y perdonen por la... Como Secretaría del Foro de Sao Paulo, estamos trabajando para el tercer encuentro de nuestra Secretaría que lo vamos a realizar en París. La fecha se la vamos a comunicar próximamente, por lo cual agradecemos también a los compañeros del Partido de la Izquierda Europea, a los camaradas del Partido Comunista Francés y a todos los camaradas que nos están apoyando para desarrollar esto, que es un proyecto nuevo pero que se está fortaleciendo en Europa y es la Secretaría Europea del Foro de Sao Paulo. Invitamos a todos los partidos que en Latinoamérica son miembros del Foro de Sao Paulo y que todavía no se han incorporado a hacerlo aquí. Estamos esperando que se incorporen. Les informamos que somos 19 partidos políticos latinoamericanos los que integramos la Secretaría Europea. Por tanto, en el transcurso del tiempo, de los meses, esperamos que esto crezca y se fortalezca. Muchas gracias y hasta una nueva próxima oportunidad. Bueno, comentaba Maite la importancia que tienen todo este tipo de eventos, de jornadas y la repercusión que realmente tiene. Sobre todo también el interés. El interés que desde luego, desde nuestra organización y desde nuestra modesta contribución, el que tiene una celebración en las jornadas de estas características y además del debate que se da en estas jornadas. No solo en el tema de las migraciones, sino en el cauce de las intervenciones o incluso en muchas de las preguntas que se plantean, que surgen debates, y surgen aspectos muy interesantes para la propia izquierda en general, no solo para el tema de las migraciones. En muchas de las intervenciones se dijo y nosotros así también pensamos en el Partido Comunista de España, en el Partido Comunista de Galicia, estamos ante una crisis sistémica, una crisis estructural que además se manifiesta en todos los ámbitos. Es una crisis económica, es una crisis política y democrática, es una crisis, por supuesto, social y es una crisis que en Europa y muy particularmente en España es una crisis también institucional. Entonces, estamos hablando de una ciudadanía universal y, por supuesto, estamos hablando de una lucha universal también y de la necesidad de construir una lucha universal. A lo largo de las intervenciones fundamentalmente de los compañeros del Foro de Sao Paulo se manifestaba que ahora mismo estamos sufriendo, viviendo en nuestras propias carnes aquellas políticas que desde el centro del sistema, sobre todo desde la Unión Europea, se impusieron en las décadas pasadas en América Latina. Nada más claro que el consenso de Washington y las medidas del consenso de Washington en 1989 destinadas a América Latina para entender que esas medidas no hizo falta importarlas, digamos que las empezaron a su aplicación en el ámbito institucional en Europa a través del Tratado de Maastricht de 1992, pero que esas políticas y fundamentalmente los aspectos más importantes que son la política de control del déficit a través del recorte de gasto social, la política fiscal, la liberalización financiera, la privatización de los servicios públicos fundamentales, fundamentalmente la sanidad, la educación o los servicios sociales, etc. Esas políticas que en América Latina en las décadas pasadas arrasaron socialmente los países de los componentes del Foro de Sao Paulo son las políticas que estamos sufriendo directamente en cualquier punto de la Unión Europea o de este continente, el llamado viejo continente. Entonces, está muy claro que las respuestas frontales de América Latina, como les denominaba el otro día Walter Mommar, esas respuestas son un ejemplo para la respuesta de los pueblos de Europa para hacer frente a todas esas políticas de austeridad o de austericidio, como se denominaban a lo largo de estas jornadas. Las migraciones en este sentido y en este contexto, desde luego, hay que entenderlas en el marco de la contradicción capital-trabajo. Y que el efecto de amada del que se habló tanto a lo largo de las jornadas y también en las jornadas de 2011, ese efecto de amada, está claro que es la necesidad que tienen de mano de obra en las mejores condiciones para garantizar el proceso de acumulación capitalista de las élites dominantes. Eso es claro y no tiene duda. Un efecto que, como estábamos diciendo, también más desde Europa, pero sobre todo en las intervenciones que se hicieron por parte de Maite Mola, por ejemplo, o Mauricio, en lo que es nuestro contexto particular, que es el español o el contexto particular gallego, que es en el que yo en el que yo puedo, del que yo puedo hablar, yo me permitía, hablábamos también del efecto ahora, también el retorno de las poblaciones migrantes, pero también la vuelta a la migración de la población, de la población española. Yo me permití tomar los datos del Instituto Nacional de Estadística que hablan de 400.000 españoles en los últimos cuatro años que se fueron fundamentalmente en Europa a Alemania, fundamentalmente a América Latina, a un país como Brasil, que es el país que más recibe en este momento emigrantes. Galicia está en el torno de los cuatro años de 80.000 personas que abandonaron, pero que cada vez se acentúa, es decir, año tras año se multiplica el porcentaje de personas que deciden emigrar por cuestiones económicas. Además, hay un dato que yo creo que de importancia, todos sabéis la importancia que tuvo el 15M en los últimos dos años para los procesos de cambio que se dieron en este país. El 15M se está organizando en la emigración a través de lo que denomina la marea granate. Y de hecho, ayer en las manifestaciones contra la troika en varios países, en varias ciudades como Londres, como París, como otras ciudades donde hay emigrantes españoles o fundamentalmente jóvenes, pues se están organizando a través de la marea grana. Y por lo tanto, también, yo creo que este hecho va a ayudar a que dejemos de hablar de las migraciones en tercera persona y hablemos en primera persona con mucho mayor respeto de lo que es la persona migrante. Quizá es un punto de inflexión para atender esos puentes de colaboración de los que tanto se hablaron en estas jornadas. Siempre decimos que queremos una sociedad alternativa, que queremos solucionar los problemas de la mayoría social y para eso, desde luego, hay que tomar el poder. Y una de las fuentes, y una de las la forma fundamental en este momento de la toma del poder en las sociedades por lo menos formalmente democráticas que tenemos es el voto. Y aquí se habló en la mesa anterior sobre el tema del voto. Mauricio hablaba de dos partes del voto. Una de la parte de la participación de las personas muy grandes que estáis en España, también la participación en el voto del voto español no residente, del voto que está en el exterior. Y ahí quería decir, evidentemente, lo que ahora hablaba Vito y que ayer Jorge mencionaba que la verdad, la importancia que tiene la participación de los migrantes latinoamericanos para construir un proceso de cambio y de transformación en España. Yo quería hablar más concretamente de lo que yo domino más, que es el voto no residente y cómo nos afecta a nosotros. Cuando hubo la reforma, la reforma última electoral, se reforma la ley electoral para muchas cosas pero no para otras. Ahí también quisiera decir un aspecto, ¿no? Se están haciendo reformas electorales a la carta en Europa. Una muy paradigmática es la de Grecia con el bonus de los 50 diputados para los partidos más votados. Aquí ahora mismo estamos en pleno proceso de reforma electoral a nivel autonómico para rebajar el número de diputados de 75 a 61. Eso siempre evidentemente son procesos de cambio de los sistemas electorales para garantizar que las élites se perpetúen y garantizar también la aplicación de las determinadas políticas de recorte que ellos necesitan. Pero cada vez que se hace una reforma electoral siempre afecta a la parte de los migrantes o de la gente en el exterior. Mauricio habló del voto rogado. Nosotros tenemos la experiencia última que fueron hace seis meses en las elecciones en las elecciones gallegas. El voto cera es la cuarta parte de todo el voto lo que es el voto no residente la cuarta parte del voto de toda España en el exterior por lo que decíamos por las tradiciones porque Galicia es tradicionalmente una zona de migración pero estamos hablando de un voto de un 16% del censo electoral gallego es voto no residente en Galicia estamos hablando de 381.000 personas 382.000 personas en el exterior fundamentalmente Argentina Argentina Cuba y Venezuela un voto fundamentalmente de derechas un voto que además tiene mucho peso una población gallega que tiene mucho peso también en Argentina en Venezuela grandes terratenientes grandes empresarios que además en el caso por ejemplo último de Venezuela se manifestaron claramente en contra del voto a la revolución chavista y por ponernos un ejemplo porque también me parece que era interesante comentarlo porque aquí se comentó lo de los votos y el papel de los consulados en Vigo en Vigo en las últimas elecciones el consulado gallego hubo 1.500 votos a favor de Capriles 45 a favor de Maduro la diferencia es abismal pero es es muy clara entonces estamos ante una ofensiva neoliberal sin precedentes ahora Vito comentaba como cuando hicieron la reunión famosa del G20 donde Zapatero pedía su participación y al final fue de invitado se hablaba de reformar el capitalismo al final fue un salto hacia adelante es decir dijeron no vamos a reformar el capitalismo vamos a acentuar las políticas neoliberales y por lo tanto eso requiere de estrategias comunes y requiere la batalla de ideas que es lo que fomentan este tipo de jornadas y este tipo de colaboraciones entre el Foro de Sao Paulo y el PIE y entonces yo quería terminar dentro de lo que es la ofensiva la ofensiva neoliberal también en lo que es el peligro de la extrema derecha en la extrema derecha decía Gramsci que el fascismo es estado de excepción dentro del capitalismo es decir el capital permite democracias más o menos plenas más o menos formales siempre y cuanto garantice el proceso de acumulación en el momento en el que eso no es posible por el aumento del conflicto o por las circunstancias que sean declara el estado de excepción dentro de la propia democracia y la extrema derecha está avanzando con mucho peligro en toda Europa y sobre todo vemos con mucha preocupación esa ultraderecha que está teniendo más repercusión que es la de Amanecer Dorado en Grecia que tiene un componente racista y un componente incluso con los comedores populares estos famosos en los que se le niega la ayuda a los no a los no de pura cepa yo me imagino que incluso será problemático establecer cuál es el griego de pura cepa y cuál no a la hora de recibir esas ayudas pero que está claro que ese peligro está ahí hay sobre todo una versión más de la izquierda digamos del izquierdismo que cree que de los procesos de crisis siempre deriva el socialismo espontáneamente y desde luego la experiencia europea de la crisis del 29 es que vino el fascismo a Europa y por lo tanto en esa batalla de ideas en esa creación de hegemonía porque lo decía Walter Pomar el otro día no significa la toma del poder en América Latina no significa que la hegemonía esté en manos en manos de la izquierda sino que las élites mantienen el poder militar mantienen el poder económico mantienen los medios de comunicación de masas y por lo tanto la hegemonía también está en sus manos por eso la importancia de jornadas como estas lo último que os quería decir es que en el marco de esto cuando hablamos de hegemonía y sobre todo pues mira Carlos García Penalba que es un especialista en Granshi y que el poder siempre con grandes además publicaciones en torno a Granshi pero sí que Granshi decía claramente que la toma del poder no significa tener que la toma del poder no significa tener la hegemonía y nosotros aquí lo podemos ver es decir nosotros queremos trasladar modestamente desde Galicia que necesitamos la toma del poder necesitamos el voto y nosotros aquí acabamos de tener una experiencia estupenda magnífica pero que nos hace tener los pies muy en el suelo nosotros teníamos el 0,9% de los votos hace 7 meses y de un día para otro tenemos el 16% de los votos en expectativas electorales somos hoy la segunda fuerza de Galicia por encima del partido socialista es más ya lo fuimos en la práctica en ciudades importantes como Ferrol como Santiago como Coruña por lo tanto nosotros tenemos esa experiencia de que cuando llevamos años teorizando el sorpaso a nivel estatal de poder pasar a la socialdemocracia nosotros aquí lo acabamos de experimentar y además podemos experimentarlo pero si tenemos un sentido de la responsabilidad enorme porque precisamente eso nos lleva a ver nuestras propias debilidades y nos lleva a percibir eso que estábamos hablando si en América Latina tenemos los gobiernos y no tenemos la hegemonía imaginémonos en nosotros con la fuerza política que somos tan modesta pero si entendimos un proceso que era el proceso de unir el proceso de la confluencia y el otro día a nivel de Izquierda Unida del Partido Comunista el fin de semana pasado se teorizamos y se presentaron los documentos sobre el nuevo bloque social y político y en ese papel tiene que jugar un papel predominante las personas migrantes en este país es donde encaja justamente por la experiencia que acabamos de tener en Galicia por la avalancha social que nos vino encima es decir hacer mítines donde teníamos que habilitar altavoces en las calles para poder asistir pero que realmente vimos que con un discurso radical radical en el sentido marxista del término yendo a la raíz de los problemas pero con un discurso claro que era la rebelión democrática y la necesidad de combatir conjuntamente las medidas de la derecha y fundamentalmente las de la troika se podía salir adelante y por lo tanto solo agradecer nuevamente nuevamente al foro de Sao Paulo y al PIE por la confianza que deposita y al PC por supuesto partido del que somos federación pero la confianza para que nosotros pudiésemos modestamente organizar estas jornadas y nada más salud y nos encontramos en la lucha que es lo que quería decir ¡Gracias!